Sin duda alguna el transporte público es una necesidad, pero al parecer aquí en Tabasco es un lujo debido a la tarifa tan elevada que se maneja y que al parecer se presume aumente de 5 a 10 pesos en los próximos meses, beneficiando así a los concesionarios, mientras que a los usuarios los ponen una situación difícil ante la crisis económica que muchos se enfrentan. Revista Grilla ha salido una vez más a las calles de Villahermosa para saber qué opinan los tabasqueños acerca de este presunto aumento. Eso es un problema de verdad que en lugar de que le pongan atención al aumento de precios y que de verdad le pongan atención el exceso que hay tanto en los plus como en los taxis normales. Hay demasiada intolerancia en el abuso excesivo de precios. Mal atención, mal groseros que son los choferes, no le ponen clima en el carro. Pues cómo quiere uno de verdad que pueda opinar si realmente las instituciones no ponen orden. Usted que es institución que me está viendo, que me va a ver, oígalo bien, pongan atención porque esto de verdad ya no puede seguir lo mismo. Es lo que opino. Si yo fuera diputado o yo fuera una persona de autoridad, lo primero que tenía que ver, primero yo para después corregir las demás cosas. La verdad, hay taxistas que son rateros. Yo, de hecho, donde yo viajo, ahora sí que a veces me quieren cobrar un dineral. Yo vivo en el sector Morelos y a veces de aquí al menos yo les pago 30 pesos, pero el otro día me subí en uno y me quería cobrar 50 pesos. Para mí eso es un raterismo. Y si le van a aumentar, imagínense cuánto me van a cobrar. ¿Y qué ha hecho en esos casos que le cobran de más? Le doy lo que es la tarifa, conmigo no juegan. Yo ahora sí que estoy de pocas pulgas. Eso te voy a dar y no te voy a dar ni un peso más, hermanito, porque esa es la tarifa. Así que, ¿qué le podemos hacer? Si ellos dicen que le van a aumentar, pero conmigo, su tarifita es lo que le voy a dar, no le voy a dar más. Y pues con esas puerquesas también de trambús que no sirven para nada, que son otras cochinadas. Pero ojalá y lo pasen en la noticia lo que te estoy diciendo. Porque realmente es una porquería de transporte y que a la fuerza uno tiene que agarrar taxi. Yo creo que lo hizo de maldad el gobierno, porque a la fuerza tenemos que agarrar el taxi. Porque vamos a esperar dos o tres horas el trambús. Pues la verdad, pues, yo digo de que las cosas, por ejemplo, como está la situación ahorita de que sea algo justo, pues. Porque los salarios ahorita, pues, están, ahora sí, pues, no alcanzan, pues, para, ahora sí, para dar ese lujo, como, para andar, este, gastando ahorita, pues. Porque las chambas también, no hay, el trabajo casi no lo hay, pues, la juventud ya está desempleada. Lo que queremos es, pues, que haya empleo, pues, para que tenga uno para cubrir todos esos gastos económicos. Bueno, pues, algo que impacta la economía de la ciudadanía, ya que, este, pues, no sale el anterior gobierno y ya, luego, luego los aumentos, ¿no? Y, al lugar que fuera, de buena manera que subieran los salarios primero y de ahí, pues, ya vemos, ¿no? Al ser cuestionado el gobernador Arturo Núñez Jiménez, aseguró que la autorización no se ha emitido y mucho menos aprobado debido a que aún se planea realizar estudios de factibilidad en el servicio de taxis. También declaró acerca del controversial proyecto del Transbus, el cual después de estar casi 10 años al servicio de los tabasqueños, no se podrá poner en marcha debido a que no hay recursos y los empresarios que invertirían en este dieron marcha atrás. ¿Usted piensa que es justo la tarifa con el servicio que ellos brindan? Pues, pues, la verdad hay unos que no. Son groseros, chocantes y de todo, porque ya sabes que de todo hay. A mí, yo he ido a las gaviotas, me cobran a veces 25, 30 y de allá me cobran a tierra 40 o 50. Y se los pago porque, de todas maneras, se ponen chocantes, groseros, pues. Los mismos taxistas no es justificable. Debería ser por parte del convenio entre gobierno y sindicato. Y unión. Pero de que ellos mismos lo aumenten, no. La unión y el gobierno. Pero deben de ver el momento y ver los pros y los contras. Como le dije anteriormente, la economía del Estado está muy reducida. No hay trabajo. Tenemos uno de los Estados con mayor índice de desempleo. Y entonces, somos pocos los que utilizamos los taxis. Se utiliza más el transporte colectivo de los autobuses. Y entonces, en ese aspecto, no creo que les convenga subir la cuota. No va a haber. Entonces, tendríamos que usar más autobuses colectivos. Aunque el hecho aún no se ha confirmado, muchos han sido los usuarios víctimas de este presunto aumento. Generando, por supuesto, molestia e inconformidad entre ellos. Aún no se ha descartado la petición de otras modalidades como la combi, el transbus e incluso el pochimóvil. Mientras tanto, tome sus precauciones. Suscríbete y ahorra. Consulta esto y más en RevistaGrilla.com